Todo bella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Oye, tío Chicho, saquemos que rica, con la gran manzana Ilusión Radio Ilusión Radio Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Oh, 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 oh saludar a través de la página de Multimedios SF La Unión en la noche de este viernes, ya en la fecha 12 del mes de noviembre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren súper bien realizando sus actividades o si ya están descansando también en este viernes en la noche especial de este 12 de noviembre, les deseanles todo lo mejor, bonita noche y pues ya estoy nuevamente para acompañarlos con la programación de música nacional música de nuestros artistas guatemaltecos a través de Multimedios SF La Unión Muchísimas gracias ahí por visualizarnos sean bienvenidos y bienvenidas, una vez más les saluda su amiga Isabel Pastor para acompañarlos con música música nacional Así que de esta manera iniciamos esta programación de 120 minutos que es gracias al patrocinio del administrador de la página a nombre de todos ellos de él también les enviamos ahí el cordial saludo a cada uno de ustedes que nos visualizan en esta noche especial como siempre es una gran alegría, una gran bendición de venirlos a acompañar y acompañarlos con 120 minutos de música y llevarles entretenimiento musical en la noche del viernes vamos a saludar por acá José Juan Vega Jurado saludos preciosa me comenta muchísimas gracias buenas noches un gusto hoy saludarlo y también saludamos a Mateo Simón creo que hermosos saludos muchísimas gracias gracias ahí por estar con nosotros por acompañarme en esta hora de la noche nos estaremos acompañando con música de nuestros artistas nacionales así que ya lo sabes pues entonces me puedes sugerir tu petición musical a través de los comentarios o bien a través del 4187-9844 vamos a saludar por acá Jacqueline Monterrosas hola bonita noche muchísimas gracias también bonita noche para ti ¿qué haciendo? ¿ya descansando o trabajando todavía? Hernández Mariano saludos Isabel muchísimas gracias también saludos cordiales gracias por acompañarme y pues aquí estamos para entregarles música música de nuestros artistas nacionales programación de grupos y marimas orquestas saludamos por acá al pequeño Olivercito saludos cordiales Isabel muchísimas gracias buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás Oliver? ¿cómo te la estás pasando? Cristóbal Sontay también muchísimas gracias a Cornelio Vicente saludos nos comenta muchísimas gracias bonita noche una noche bastante bonita y mucho frío que está haciendo porque últimamente sí estaba haciendo demasiado frío pero hoy es una noche algo fresca por lo cual hay que aprovecharla disfrutarla y pues si nos visualizas en casita o quizá ahí degustando de los sagrados alimentos desearte un buen provecho estamos para acompañarlos con música nacional en esta hora de la noche sus peticiones son bienvenidas a través de los comentarios siempre nos hemos iniciado con la participación a cargo de la gran manzana precisamente el mix de quebraditas número 11 con la cual iniciamos la programación en la noche especial de este viernes y ya es viernes y también ahí saludamos también a los que nos están dejando ahí su comentario a través de mi página personal Isabel Paxton muchísimas gracias tenemos saludos ahí para Cristóbal Sontay saludos desde Nueva Jersey muchísimas gracias también saludos cordiales para ti a Marvin González hola hola buenas noches cómo estás tarde pero seguro estoy temprano todavía porque apenas estamos iniciando así que bienvenido y también saludamos a Gustavo Junior González saludos desde el Valle del Paraíso saludos cordiales también el pequeño Olivercito salvaje de los explosivos de Grupo Orale vamos a localizar acá su petición musical y con gusto le estaremos incluyendo en esta hora de la noche precisamente aquí está el tema y pues con gusto vamos a incluirla gracias ahí a Olivercito para por estar con nosotros vamos a saludar también ahí Morales Cornelio Cornelio Vicente también hola saludos Isabel nos comenta Morales Cornelio muchísimas gracias a Marvin González que suele la música el mix poema de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta con gusto y también saludamos ahí a Angie Vázquez saludos Isabel quiero la canción que se llama Despacito hoy por ser mi cumpleaños dice ala que bonito muchas felicidades por a ti y que sigas cumpliendo muchísimos más años de vida Edgar Pérez hola hermosa Isabel saludos porfa la canción lo dijo el corazón de la marimba orquesta la gran manzana bien con gusto ahí estaremos localizando el tema y les estaremos incluyendo en la programación a través de Multimedios SF La Unión y también a través de mi página personal Isabel Paestor hay un gusto poderles saludar a todos los que ahí nos siguen muchísimas gracias también saludamos por acá Martín López hola hola buenas noches Isa buenas noches Martín bienvenido una vez más a la programación Edgar Chip vamos a ver muchas gracias también saludos cordiales que bueno si es así Diego González buenas noches Valentín Elizalde saludos muchas gracias Marvin González que hermosa siempre aquí tu fiel seguidor muchas gracias a Michelle García también muchísimas gracias y vamos a disfrutar de esta música algo de merengue algo para bailar en este viernes te vale porque ya es viernes en la selva de García y la selva y la selva y la selva y el chino loco día a día y ser de paloma y poder volar y ser de tu sol y poder quemar tu te quilla hacer un beso y que sientas lo que siento y ser de camino y tu caminar y ser de tu noche y tu luz de verdad un amante de novela un ratito de violeta un ratito y ser de tu alma cuéntate la vida me fueron encerrando en mi guarida Y en ese personal me fueron acusando de salvaje Quise ver paloma y poder volar, quise ver tu sol y poder quemar No me quería hacer un beso y que senta lo que siento Quise ver camino y tu caminar, quise ver tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Oh! ¡Y es! ¡Ganli, granli! ¡Una vez! ¡Ganli, los explosivos! Un amante de novela También vamos a programar el Zetamix número 7 de la Fuerza Franco Y con gusto vamos a estar incluyendo en su momento Y también tengo saludos para Flangrin Hernández, la estrella de Itaca Saludos, Issa, saludeme al equipo de Estrella de Occidente Que radican en diferentes estados de la Unión Americana O de las flores, ahí de nuestra comunidad de Tacajalameja Saludos entonces para todos los que conforman Club Deportivo Estrella de Occidente Su junta directiva local y su junta directiva que radican en la Unión Americana Todos invitados para el 22 de enero, música de Grupo Braldi Esto y más de los temas Vamos a estar disfrutando para la fecha 22 de enero del próximo año Estarán alternando con los reyes de los cantinazos Ronald y sus bravos Todos invitados a nombre de Club Deportivo Estrella de Occidente Una canción de Miguel Ángel Zurlo, ya es viernes A sugerencia de Martín López, muy bien Santos Morales, hola Isa Yo solo quiero un saludo en Kiché Bueno, más al ratito, está bien Sarito Vicente, el Cetamix número 7, muy bien Y también por acá tenemos saludos para Michelle García Muchísimas gracias El 24, Hernández Hola niña bonita, saludos Pon algo para dormir bien chido Dice, bueno, vamos a incluir ahí algo más cuando terminemos Para que ahí se ponga a descansar o más bien a roncar Gracias, saludamos a Rogelio Medina Saludos para ti hermosa, muchísimas gracias También saludos cordiales a todos los seguidores de la página de Multimedios SF La Unión Así como también a los que nos visualizan a través de mi página personal Isabel Paxtor, que gustó y poderle saludar Hace tanto tiempo sin saludarnos Pero lo bueno es que aquí estamos para acompañarlos Y sobre todo llevarles buena música en esta hora de la noche Y pues vamos a escuchar esto El mix de poemas Saludamos a Melchor Gómez Isamandamén Gracias ahí por visualizarnos Ángela Mantanico, saludos Vea, excelente programación Muchas gracias Ángela Qué gusto de saludarte Desearte bonita noche Buen descanso si ya estás descansando Y si no, pues a seguir con las actividades que estén realizando en esta noche de este viernes Y algo para suspirar O algo para dormir Diría ahí el 24 de Hernández Mejor suspiremos en vez de dormir Aún es tempranito todavía Marvin González Saludos para mis compañeros de Camposeco 92 Y la nueva generación 2014 de la aldea San Antonio Cija Saludos entonces ahí para la nueva generación Y los que conforman Camposeco 92 Flavio Vicente, muchísimas gracias también Estanislao Reynoso, hola, buenas noches Saludos desde la capital, muchas gracias Buena, bonita noche Gracias por acompañarnos en esta programación Rogelio Medina también, muchísimas gracias Y pues bueno, los dejo con este mix de poemas Con Miguel Ángel Zulu y su marimba orquesta ¡Gracias! 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 A pesar de tanto daño ¡Gracias! ¡Gracias! Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo quieren aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado ya ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderte olvidar jamás Tantas cosas tú las recordarás Es el mix de poemas para complacer ¿Quién me había pedido este mix? Muchísimas gracias por estar con nosotros Saludamos al pequeño Olivercito Salud A su salud Marvin González Saludos para la hermosa Ángela Mantanico Dice Ángela, saludos cordiales Y también vamos a saludar a Santos Hernández Saludos para mi esposa Ingrid Que la amo mucho Aquí escuchando en Chocruz Segundo de la aldea San Antonio Cija Saludos para Ingrid A nombre de Santos Hernández Con mucho cariño y sobre todo con mucho amor Edgar Pérez Hola, buenas noches hermosa Isa Saludos desde Nueva Jersey Porfa la canción Necesito decirte Hola Marimor, aquí está la Gran Manzana Bien, ahí estaremos localizando los temas Y también por acá vamos a saludar a Amando Flores Wow, muy bonita canción Dios te bendiga Saludos desde Tulacingo, Hidalgo, México Muchas gracias a los que nos visualizan En la hermana República de México Saludos cordiales Gracias por acompañarnos en esta programación Es música de nuestros artistas nacionales Artistas guatemaltecos Es la que incluimos en esta programación Y pues bueno, hemos incluido algo de este mix de poemas Vamos a cambiar un poquito de ritmo Para que ahí podamos disfrutar Vamos a ir por acá Ahí para la cumpleañera Nuestra cumpleañera de este día, de esta fecha Angie Vázquez Que hoy está de manteles muy pero muy largos Es que muchas felicidades Me pedía despacito Y vamos a incluirle con la participación O al estilo de Checha y su India Maya Caballero Al estilo de la India Maya Caballero Ahí está, el Checharengue número 4 En la que viene el tema Despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Eres el mismo y yo soy el metal Me voy acercando y voy a romper el plan Solo por pensar no se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo el sentido va pidiendo más Y estoy de tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero desnudar tu cuello despacito Quiero que me olvides cosas al oído Para que te cuares y no estás conmigo Despacito Quiero desnudar tu cuerpo despacito Y más pares de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le estrellas a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudar tu cuello despacito, para que me olvides cosas al oído, para que te parecieras conmigo Despacito, quiero desnudar tu cuerpo despacito, y para las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un maldito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le estrellas a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido He complacido con este tema, Despacito, al estilo de la India Maya Caballero, en la noche especial de este viernes 12 de noviembre Saludar a todos los que siguen la página de Multimedios SF La Unión, a nombre del administrador un cordial saludo Es que nos cede este espacio, y venirlos a acompañar con música de nuestros artistas nacionales Marimbos, orquestas y grupos guatemaltecos, es la que incluimos en esta programación Vamos a continuar con más de los temas, tus sugerencias musicales son bienvenidas A través de los comentarios Para que me hagas saber tu gusto musical en esta hora de la noche Saludamos al Peter GT, muchísimas gracias por estar con nosotros A John Alvarado también, muchas gracias Y también con saludos para Anthony Renoj, gracias también por estar con nosotros Y también Tyson García, que nos está visualizando, muchísimas gracias Desearle una bonita noche Y también por acá, tengo saludos para Santos Pastor, que también ya estaba esperando ahí la programación Nos comenta que bueno, muchas gracias Y también con saludos ahí para el sobrino José Pastor Muchísimas gracias por estar con nosotros Y acompañarme en la programación Programación de música nacional a través de Multimedios SF La Unión Y en esta oportunidad también compartiendo a través de mi página personal Isabel Pastor Me pedían el tema al estilo de La Gran Manzana Lo dijo el corazón y pues con gusto, aquí va la música Algo golpeó mis costillas y me llamó la atención Que enorme fue la sorpresa, pues era mi corazón Me dijo que ya no puede, vivir de un día más sin tuerte Que no le haga más al cuento, que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, síguela donde vaya Me dijo síguela, me dijo síguela y mueres en la raya Me dijo síguela, que ella es mi luz, mi paro Me dijo síguela, síguela o causarás un paro Me dijo síguela, síguela que la extraño Me dijo síguela, 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 síguela Ya no nos hagas daño, eso me dijo el corazón Oye, lo dijo el corazón, ea, y esa es mi razón Y me lo dijo el corazón, chiquita Yo puse el desentendido y al corazón ignoré Inventando mil excusas, le dije que amar no sé Ella insistió que no puede, vivir de un día más sin tuerte Que no le haga más al cuento, que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, me dijo síguela, anda no seas cobarde Me dijo síguela, antes que sea tarde Me dijo síguela, que ella es mi luz, mi paro Me dijo síguela, síguela, o causarás un paro Me dijo síguela, y siendo tan sincero Me dijo síguela He complacido con este tema, cargo de la gran manzana Y vamos a incluir un doble play a cargo de la gran manzana Ya que también me habían sugerido eso Buenas noches Necesito decirte Y agradecerte también por estar con nosotros Y acompañarnos a través de Multimedios SF La Unión Así como también a través de mi página personal Isabel Paxdor Gracias por estar con nosotros Estoy incluyendo música de marimbas, orquestas y grupos nacionales Si deseas escuchar algún tema en especial Me la sugieres Y con gusto la estaré incluyendo en esta hora de la noche Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Y extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas estas caricias Que le hice a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no me voy a olvidar Y aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si pises Una posibilidad De volver Ya sabes lo que soy Adiós, amigo Producción es el bien Y la gran manzana Que lo hacen bien esto En vivo Me dice Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidar Y aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Ay, para complacer El gusto musical De quien me había sugerido Esta música Necesito decirte Y pues con gusto Hemos complacido Su petición musical Con este tema La participación A cariño de la gran manzana Y vamos a seguir Incluyendo más En los temas También tengo más De los saludos Saludamos a Toño García Que ahí nos está visualizando Muchísimas gracias Hola Isa Saludos desde Chigarcía San Antonio Sija Muchas gracias Por estar con nosotros El mix número 2 De Los Caminantes Con la preferida Fiesta tropical Con gusto Vendrá tu petición musical En esta hora de la noche También tengo saludos Para Rolando Hernández Hernández Hola Bea Isa Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte De nuevo Tori Pérez Una de Quebradita Sin importar la orquesta Muy bien Carlos Álvarez Visualizando Desde San Rafael California Muchísimas gracias También con saludos Para Marvin González Yayuy Chabelita Despacito Muchísimas gracias A Francisco Nacho GT Chapin Bella Pastor Saludos Me complaces Con la música De la India Maya Vamos a la Feria De mi Pueblo Muy bien Estaremos incluyendo Santos Uto Y también Muchísimas gracias Por visualizarnos Y también Tengo saludos Ahí para Tori Pérez Música de fiesta Tropical ¿Ok? Michelle García Muchísimas gracias También por estar Con nosotros En la programación Programación De música De nuestros Artistas Nacionales Hay para seguir Suspirando El Zetamix Número 7 Para seguir Complaciendo Más de los Gustos musicales En esta hora De la noche Noche fresca De este viernes 12 de noviembre Una vez más Una vez más Saludar A todos los que Siguen esta página Los que nos Visualizan A través de Multimedios SF La Unión Así como también A los que Visualizan A través de Mi página Personal Y a los que Nos escuchan A través de Ilusión Radio Muchísimas gracias Gracias por Acompañarnos En la programación En la noche De este viernes Me sigo acordando De ti Aunque lejos Me fui para olvidarte Ahí te escribo A ver Cómo te encuentro Y saber Si eres feliz Con él No me he vuelto A enamorar Por estos rumos No he encontrado Algo al cual Que se parezca Tengo miedo De amar Como te he amado Para qué Si aún No te he olvidado Si supieras Cuántas cosas Me atormentan Nada es bueno Si no estás Junto a mí No sirvió Lo lejos Que me fuera Donde quiera Tu recuerdo Llevo en mí Me despido Sin decirte Para siempre Si contestas Ganarás Un poco Mi alma Me ha tocado Sufrir Por tu cariño Sin tener Recompensa Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas decir que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás Para seguir complaciendo, el petamix número 7 a cargo de la fuerza Franco No puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Yayuy, música de la fuerza Franco Vamos a ir a saludar a Edgar Pérez Gracias por estar con nosotros Yayuy es noche de unas frías de eso Que solo sea unas pues Sebastián Pastor, gracias ahí por visualizarnos Un saludo para Francisco Nacho G.T. Chapin Que manda saludar a la hermosa Elisa Morales Desde Los Ángeles, California hasta Nueva Candelaria Para Elisa en Nueva Candelaria Un saludo muy cordial en nombre de Francisco Nacho G.T. Chapin Rosa María Monzón también Muchísimas gracias por estar con nosotros Y acompañarnos en la programación Sus aderezas musicales son bienvenidas A través de los comentarios Ya sea a través de Multimedios SF La Unión O bien a través de mi cuenta personal Isabel Paxtor Vamos a saludar también a Anthony Renog Gracias ahí por estar con nosotros Muchísimas gracias ahí por visualizarnos A Cristian Jiménez también Que nos acompaña a través de la radio me parece Muchísimas gracias Hasta el sobrino José Paxtor Y saludos cordiales Que no se vaya a quemar Gracias por estar en sintonía Y también saludamos a Tyson García Que me sugiere la chica de los ojos café Con los explosivos de Grupo Braly Muy bien, ya suena su petición musical Miguelito Calvac Y acá nos comenta Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Eso, saludos Muchísimas gracias Dos temas El mix de Caminantes de Miguel Ángel Zul Y música de Grupo Braly Muy bien Ahí estaremos localizando su petición musical Y la estaremos incluyendo También con saludos para el Peter GT Muchísimas gracias Y también tengo saludos para Santiago Pérez Feliz noche hermosa Isa Saludos, muchas gracias Bonita noche también A todos los que se dejan acompañar de la programación A Miguel Hernández también Muchas gracias por estar con nosotros Y pues ahora nos vamos con esto Cambiando de ritmo Ahí para que bailes Que la noche especial de este viernes 8 de la noche ya con 43 minutos Suena esto Es viernes Y el cuerpo lo sabe Eso dice Miguel Ángel Zul Y su marima orquesta Inusión Radio Inusión Radio Tu fiel compañía Se preparan Pa' empezar el parrador Mientras las llamadas Mientras los pasamos Gozaremos que ellas pierden Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Muévelo Por ratarte un par de chelas Tequila, tabaco y ron En la noche voy pa'l party A gozar el vacilón Cada que play party Somo y party Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Miguel Ángel Zul Y su marido Aunque está La tuve, 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 tuve Nueva Ero Un, dos, tres, cuatro Que viernes, que viernes El cuerpo lo sabe Paseando botellas Hasta que amanezca Que viernes, que viernes El cuerpo lo sabe Los insuperables Volviendo a la piel Un, dos, tres, cuatro Inusión Radio Inusión Radio Tu fiel compañía Dale al cuerpo lo que pida Que siga la borrachera Hoy duermo en otra parte Esta cosa está muy buena Mientras las llamadas Mientras los whatsapp Gozaremos que ellas pierden Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ro En la noche voy pa'l party A gozar el vacilo Caballé, free party Somos y party Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Un, dos, tres, cuatro En viernes, en viernes El cuerpo lo sabe Paseando botellas Hasta que amanezca En viernes, en viernes El cuerpo lo sabe Los insuperables Volviendo a la piel Que complacido con este tema Es viernes Y el cuerpo lo sabe Saludamos a Gladys Hernández Saludos Chave Muchas gracias Saludos para ti Gladys Gracias por acompañarnos Saludos hasta San Francisco La Unión José Chay Hola, buenas noches Saludos Muchas gracias También saludos para Anthony Renaud Ya llegué Bienvenido Pablo Ramos Hola, hola, saludos El ZMix Número 8 de Los Francos Muy bien Ahí estaremos incluyendo Espera que me pedí Ahí algo de quebraditas Y nos vemos Con este mix impactante Una chica Una chica conocí Varias horas bailamos Vi su cuerpo y sentí Había miles de gente Nos salimos de ahí Que en el auto juramos No separarnos jamás A lo lejos miramos un anuncio de hotel Fuimos despacio hasta el parque y escuchamos decir Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Preparamos Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Disfrutando el lugar Oye Lo impactante de San Pedro Ilusión Radio Ilusión Radio Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste Que había a tu alrededor Desde ese lado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir Ahora tendrás que seguir Cargando Cargando Por el resto de tus días 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 Y pasándote Francis Y su marido orquesta Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir Que no No sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tu bebes hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Así te acompañamos en la noche especial de este viernes Diez minutos y estaremos ya puntualizando Veintiuno horas nueve de la noche Continuamos con más de los temas Más de las complacencias también Si deseas escuchar algún tema en especial Me lo haces saber a través de los comentarios O bien a través de mensajería En mi cuenta personal Bella Pax Store O también a través de la página Saludamos al compa Explosivo GT Muchísimas gracias por visualizarnos Compláseme con el ZMX número 8 De Los Francos Muy bien Ahí estaremos incluyendo su petición musical También saludamos ahí a Marvin González Yayudis, hermosa mujer Gracias Que suene la música a todo el grupo Bradley Ok, estaremos incluyéndonos ahí González Saludos, muchas gracias Saludos o salidos Gracias Alberto Cardoso Hola, saluditos Isabel, bendiciones Muchas gracias También muchas bendiciones para ti Que tengas una bonita noche Muchísimas gracias por también por acompañarme En la programación de música de Marimas Orquestas Programación gracias al administrador De la página Multimedios SF La Unión Que nos hagan este espacio Venirlos a saludar Y sobre todo acompañarlos Con música de nuestros artistas nacionales Grupos de Marimas Orquestas Guatemaltecos Así hemos disfrutado de este Mix impactante Quebraditas número 2 Y ahora nos vamos a la feria de mi pueblo Ahí para que sigan bailando Que vale bailar Que vale bailar Ya es viernes Saludamos también a Anthony Renaud Muchísimas gracias Me complaces con la música Miguel Ángel Mi mujer me gobierna Para que ahí vaya practicando Me imagino Para que en un futuro Ahí lo vayan a gobernar Axel Insuperable El Fuga Muchas gracias También con saludos Para Miguel Hernández Gracias también Por estar con nosotros Al Peter Ejete Y también saludamos A Tyson García A Toño García También en breve Si estaremos incluyendo Su petición musical Y que viva la feria de mi pueblo Para la feria de mi pueblito Voy muy contento Voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Ya las muchachas Y los muchachos Lindos tacuches Van a estrenar Yo estoy contento Porque la feria Allá en mi pueblo Ya va a empezar Allá, allá, allá Yo estoy feliz Porque la feria Va a empezar Hoy no estoy Porque la feria De mi pueblo Ya me voy Y proyectando su música Llega La India Vaya Caballero ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Porque la feria Porque la feria ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Tyson García Saludos cordiales Y bueno, vamos a incluir Su petición musical La participación A Crenco de los explosivos Con este tema La chica de los ojos café Saludamos a Juan Carlos García Hola Isa Saludos Buenas noches Gusto de poderla ver Y saludarla Muchas gracias Por favor de complacerme Con la música De la dulce banda Nadie como tú Muy bien Con gusto Estaremos incluyendo Bienvenido a la programación Estamos acompañándolos Con música de nuestros Artistas nacionales En la programación A través de Multimedios SF La Unión Así como también A través de La página De mi página personal Isabel Paxtor Antonio y Renog Muchas gracias También con saludos Ahí para Miguelito Calvá González A Miguel Hernández Muchísimas gracias Tyson García Conplacido Con su gusto musical Que la vamos a gritar Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Mami te lo juro Que compraré un carro Para llevarte Para el monte Calvario Pero nunca te pegaré En tu chalecón Mi latido de querer Seremos todos Para uno Y uno para todos Porque solo Un día sale Para todos Mami Juro que Nuestro destino Será construir Un mundo latido Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Mami Tu me interesas Tu eres mejor En la principesa Mami Te cantaré un reggae Y ella vive Como Guadalupe Usa mi canto Es que alguna excusa Quiere hacer papeles Como la intrusa Pero nadie Nos separará Te quiero mamacita Mami Más y más En la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café En la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Cuando cae en la noche Todos me esperan Levanta la mano Si tuve este lenovela Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café De Puerto Barrios Hasta Colombia Es mi nueva inspiración Y desde Guatemala Hasta Panamá Con el grupo Brandi Lo van a gozar Es la chica de los ojos café La chica de los ojos café A cargo de los explosivos De Grupo Oral Y en la programación Programación de marimas orquestas Y grupos nacionales En la noche especial Este viernes Acompañándote Con lo mejor de la música Acompañándote en el trabajo Descansando ya O rumbo a casita Lo que estés realizando Desearte todo lo mejor Bonita noche para ti A Vero Esquivel Que también ahí nos acompaña Muchas gracias Y dale una bonita noche A todos los seguidores De la página Multimedios SF La Unión A los que nos acompañan A través de Ilusión Radio Con saludos para Miguelito Calván Con gusto Ahí estaremos Incluyendo su petición musical Y también Vamos a saludar A Toño García Desde el paraje Chi García De la aldea San Antonio Sija Me pide la participación De los fiesteros Es el mix de Caminantes Número 2 Y con gusto Vamos a incluir Su petición musical En la noche especial De este viernes No quiero verte llorando A la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilame cumbia, cumbia 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 Ay, no quiero verte llorando a la hora de mis partidas Ay, no quiero verte llorando a la hora de mis partidas Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Baila mi cumbia, cumbia, gózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Acción Radio, Acción Radio A María Elena yo vine a ver, y a proponerte todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que asistaré, ya te soñaba en mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque he tratado un poquito de amor Y como yo soy lleno de amor, yo lo he entregado en mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que sea con ella y es mi ilusión María Elena, 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 María Es la participación de la preferida fiesta tropical El mix de caminantes número 2 En la programación de la noche de este viernes Seguimos entregando temas de la buena música Complaciendo también las sugerencias musicales Que son bienvenidas a través de mensajería En mi cuenta personal Bea Pastor O bien a través de los comentarios en la página Multimedios SF La Unión O también a través de la página La página personal, ahí me puedes dejar tu comentario Junto con el tema que tú quieras escuchar Con la cual te quieras acompañar Y acompañarnos en este viernes Escuchemos un poquito más de este mix de caminantes número 2 Saludamos a Eva González que nos acompaña Hola, hola Isa, buenas noches Me complaces la música y el mix de Marisela con los francos Saludos y feliz noche, muchas gracias También feliz noche para ti Gracias por acompañarme en la programación de este viernes Yo sé por qué hicieron Yo sé por qué hicieron Que al pasar prendí a mi casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Te necesita de tu amor Ay, yo sé por qué hicieron Que al tenerte frente a mi No encuentro un pie que lucir Solo me tocó a temblor Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo te quiero No puedo unir De estar contigo Y poder irte dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo... Está concluido el gusto musical Lo parte de este mix de Caminantes número 2 Que rango de la preferida fiesta tropical Y ahora nos vamos Con este tema Que me había sugerido esta música Todos a cargo de los explosivos Puedo decir adiós De morir en vida Enseñarme a ti Que mi libertad Se termine en ti Que me interesa el nuevo Que me gusta ver Que te estoy amando Tú Y de menos tú Deja que la flagia Tú me metes en ti Tú Mi locura tú De alcanzar tu cuerpo No me enjecí Tú Has querido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que me enjecí Como un huracán Tú Te muerto de tú Te ha visto mi puerta Y mi teléfono Tú Mi vento sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Yo compran ¿Qué? Vepa, vepa Al que siempre en mí Es sin habitarme Voy en tu mirada Total vulnerable Y prende la luz De cada palabra Que me toque para Con cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Yo he quedado de nuevo Que la conclusión Que te estoy amando Tú Ardido aquí Entre cada célula Entre cada célula Y que has hecho de mí Ecomplecido con este tema Tú A cargo de los explosivos De Grupo Brally Para seguirlos acompañando En esta hora De la noche Y nos vamos ahora Con Una vez más La participación A cargo De la Fuerza Francos Vamos a saludar Vamos a ver A sonido latino GT DJ Alex Que chaben los bomberos Gracias ahí Por estar con nosotros Alex Paxdor También Que se une a la programación Sea bienvenido Bella hermosa Saludos Ahí al vecino Alex Paxdor Anthony Renaud Que ahora no se puede mover Por eso Alex Paxdor En sus sueños Si es que pasó Me imagino ¿Cuál tiempo? Si yo ni me acuerdo De nada Gracias ahí Alex Por estar con nosotros De acompañarme En la programación De seguro Tú sí bailaste Isabel Con quién Pero lo más importante Es que hayas disfrutado De la festividad Del 22 de enero Saludamos a Eva González Muchas gracias Al Peter GT También Anthony Renaud Muchísimas gracias Saludos para mi compa DJ Santos H Ahí para DJ Santos Sí, nos está visualizando Muchísimas gracias Un saludo cordial A nombre de Anthony Renaud También un saludo Para Juan Carlos García Muchísimas gracias Y pues gracias Y pues gracias Gracias a mí por los comentarios Y también saludamos El famoso ¿Qué? Famoso Vamos a ver por acá El famoso El famoso guapitón Al 100% Algo así Bueno Saludos cordiales Entonces Salmigo Con tu programación Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y también tengo saludos Para José Juantá Buenas noches Bienvenido a la programación De igual manera Vamos a saludar A Julio Ordóñez Que también nos visualiza Hermosa Feliz noche Muchas gracias Y también por acá Anthony Renaud No es que diga Si no, no sé Salvador Oshlag Y el Chava Mix Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonita noche Víctor Hernández Córdoba Hola Buenas noches Hermosas Saludos desde Camacalco Tabasco México Muchas gracias Bonita noche ¿Qué tal el clima Por allá? Cuéntanos Gracias por acompañarnos Para complacer A Pablo Ramos Quien también Por ahí me sugería Este tema Carlos Hernández Salgo de Sarabanda Muy bien Con gusto Estaremos programando A sonido latino GT A DJ Alex Más en adelantito Estaremos enviando El saludo A nuestro idioma Queche Muchas gracias No te quiero Ver llorar Yo no tardaré En volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato Y otras prendas Y yo aquí en mi corazón Tu retrato Y otras prendas Y yo aquí en mi corazón Día con día Te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Día con día Día con día Te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Ay, ay, ay Nunca Nunca te olvidaré Que triste se encuentra el hombre Cuando está ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino ¿Y de quién se acuerdan ustedes? Cuéntenme A los que están en la Unión Americana Paso del norte Este es el seteo mix Número ocho Qué lejos te vas quedando Tu división es De mí se están alejando He complacido a parte De este seteo mix Número ocho Tenemos ahí más de los temas Que incluir En la programación A través de ilusión radio Y también a través En la página Multimedios SF La Unión Los saludos Para Víctor Hernández Córdoba Está muy fresco Y bajando la temperatura Dice Qué bueno Esto es bonito A disfrutar De esta noche agradable Vamos a saludar También a José Juan Muchísimas gracias Y también Saludos para Cristian Jiménez Sí Tenemos ahí La música Ah bueno No lo sabía Pero sí Tenemos ahí Algunos temas Vamos a verificar Por acá Cuál tenemos ahí De Vivian Ávila La gata bajo la lluvia Es el tema Que tenemos por ahí Y también tenemos Terminé contigo Y hermoso cariño Tú me dices Cualquier es escuchar Y con gusto La estaremos incluyendo También con saludos Para el Peter GT Muchísimas gracias Y tú dices Que no te quiero Pues a disfrutar Del café Del refrigerio A la hora de la noche Antonio y Renov Muchas gracias Amayno Ramos ST Buenas noches ¿Cómo está? Bienvenido a la programación Y también Con saludos Para Juan Carlos García Muchísimas gracias Y a todos los que están con nosotros Miguelito Calvac también Y a los que nos acompañan En México Muchísimas gracias también Más que yo por ti me muero De cantarla cerca de tu balcón Esperando salieras luego luego Que me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito En tu lado te canto mi canción Con la auténtica llego serenata Que ahora solo recibo un rebocón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata En la cabeza me hice un chipotón Amorcito, amorcito, amorcito En tu lado te canto mi canción Con la auténtica llego serenata Que ahora solo recibo un rebocón Amorcito, amorcito, amorcito Vamos a continuar con más de los temas Bueno, esperemos que por acá Logremos terminar hasta las 10 de la noche Y por acá nos reportan que Por no contar con derechos de autores de la música Simplemente ahí nos van a cortar el video Pero bueno, esperemos que no Vamos a tratar de incluir ahí Un poquito de los temas Que están registrados Para así poderles acompañar hasta las 10 de la noche 22 horas Gracias ahí por estar con nosotros Saludamos a Vero Esquivel Podrías complacer con la música Caminos de Michoacán, porfa A ver si localizamos con algún grupo nacional Ya que es lo que comentaba Me gustaría poder incluir música de artistas internacionales Pero que lastimosamente no contamos con derechos de autor Es lo mismo que a veces ahí nos eliminan el video Nos cortan el video Por esa misma razón que solo incluimos música de nuestros artistas nacionales Así que gracias, bueno Ahí la localizo con alguna agrupación guatemalteca Con gusto te la estaré incluyendo Para quien pedí ahí algo de zarabanda La zarabanda número 9 Con el maestro Fidel Funes La zarabanda número 9 La zarabanda número 9 Algo de la zarabanda número 9 Para complacer el gusto musical de Anthony Renoj Muchísimas gracias Precisamente ahí está el tema Gracias por acompañarnos Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada vez Le entrego el cheque Ay, cada vez Que ella me dice Ay, que lo que Pero que ella me dice Ay, que lo que Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Que te enamore Y te controle Que te busque Y que te llame Mi mujer me gobierna Y esa baila me gusta Y a mí me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Me gusta Y a ti 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 He complacido con este tema A sugerencia De Anthony Renaud También tengo saludos Para José Juantá Muchísimas gracias Buena programación Muchas gracias Gracias por acompañarnos Los que nos visualizan a través de La página de Multimedios SF La Unión Gracias al administrador de la página Que les venimos a saludar Y también compartirles música De nuestros artistas nacionales Música guatemalteca En esta una de la noche del viernes Vamos a incluir más de los temas Mientras que ahí Facebook No nos corte el video Vamos a saludar también a Cristian Jiménez Maynor, también muchísimas gracias Julio Ordóñez, a Martín López también Eva González que también está en sintonía Muchas gracias A los que nos escuchan a través de la radio Desearles todo lo mejor en el trabajo En el descanso O ahí rumbo a casita O realizando sus diversas actividades Muchísimas gracias por su sintonía Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza arrolladora Esa voz tan seductora Esos manos que acarician Por un sote de pico grito Ámame, apriétame Condéname a vivir entre tus brazos Ámame, quiérame Que tengo el corazón hecho un pedazo Llévame, sálvame Tú eres mi esperanza y mi agonía Tómame, abránzame Que quiero ser de ti toda la vida Ámame Porque nadie como tú Para hacer el amor Vamos a continuar con más de los temas A Carlos Hernández Gracias por estar con nosotros Y también a Juan Hernández Hernández Saludos desde Petaluma, California Muchísimas gracias A los que nos visualizan desde Los Ángeles En Houston y Miami En donde más En Washington Pensilvania A todos los que ahí están con nosotros Muchísimas gracias Alex Pastoro En sus sueños seguramente Anthony Renaud Muchísimas gracias Seguro que ni tenía ideas Cristian Jiménez Muchísimas gracias también por acompañarnos A todos los que están a través de Multimedios SF La Unión Y quienes también nos visualizan A través de mi página personal Isabel Paxtor Un gusto de saludarlos Desearles bonita noche También un saludo ahí para Anthony Rinoja Cristian Jiménez Muchas gracias Y también tengo saludos para Manuelito de Chiva Vamos a ver Ahí saludos cordiales Gracias por estar con nosotros Y bueno vamos a seguir incluyendo más en los temas Para complacer a Cristian Jiménez Martín López también Muchísimas gracias Quienes se van uniendo a la programación Bienvenidos Estamos incluyendo música de nuestros artistas nacionales Marismas, orquestas y grupos guatemaltencos En la página Multimedios SF La Unión Atravese Ilusión Radio La participación de Vivian Ávila Y su marimba orquesta Terminé contigo Disculpa que hoy descubra tus mentiras En esta historia no fui yo quien bajó Que hoy te dejo solo es mi corazón Lo siento mi amor Terminé contigo Terminé contigo porque no eras mi destino Terminé contigo porque no encontré camino Te juro que esta vez Yo te juro que esta vez Terminé contigo Después de tantas vueltas en mi mente De tanto ir a hablar de ti más mal que ti A mí se me olvidó A mí se me olvidó cuánto te amaba Disculpa lo mejor es no verte amadas Disculpa que hoy descubra tus mentiras En esta historia no fui yo quien falló Si hoy te dejo solo es mejor así Lo siento mi amor Terminé contigo Terminé contigo porque no eras mi destino Terminé contigo porque no encontré camino Te juro que esta vez Yo te juro que esta vez Terminé contigo Tema cariño de Vivian Ávila Terminé contigo Vamos a seguir incluyendo más de los temas Cristian Jiménez Muchas gracias Oseas Miranda Dios te bendiga Muchas gracias Juan Sachet Saludos Isa Muchísimas gracias también Bonita noche Buen viernes para ti Oseas Miranda Muchísimas gracias Visualizándonos desde Nebraska Muchas bendiciones también Maino Ramos Gracias también por su sintonía Y quienes también ahí están con nosotros A través de la página de Multimedios SF La Unión Y también a través de la página personal Isabel Paxdor Y es que me haces falta tú Mix de Marisela Cargo de la Fuerza Franco Para seguir complaciendo más de las peticiones La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Este ha sido el Mix Marisela A cargo de la Fuerza Franco Vamos con este Mix de Cumbia Clásica Número 2 A cargo de la Marima Orquesta Zona Cero Así te acompañamos en este viernes A través de Ilusión Radio A través de las páginas de Multimedio SF La Unión Y de la página Página personal Isabel Paxdor Gracias también por estar con nosotros Saludamos al Peter GT Muchísimas gracias Buen provecho A Maino Ramos también Gracias por estar en sintonía Manuelito de Chiva Cristian Jiménez Muchas gracias Y también saludamos a Daniel García O García Daniel Hola hola chabuelita hermosa Como siempre muchas bendiciones Muchas gracias Abuelo también un gusto Puro San Francisco La Unión Ahí García Daniel Alias El Terco Muchísimas gracias Bienvenido Los referencias musicales son bienvenidas A través de los comentarios O bien a través de mensajería en Facebook En la cuenta personal O en el perfil Bella Paxdor En la página Isabel Paxdor Cristian Jiménez Ahí echándole ganas al trabajo Esto es bueno Qué gusto de poderte acompañar Marco Cus Hola Hola buenas noches ¿Cómo están? Desde Oregon Cristian Gracias Ahí al insuperable DJ Gabriel Hola chacatita Saludos Saludos cordiales Ahí para el insuperable DJ Gabriel Vamos a disfrutar de un poquito De este mix de cumbias clásicas No podemos incluirlas completito A ver si por ahí podemos finalizar todavía nuestra transmisión Una programación de 120 minutos Gracias al administrador de la página de Multimedios SF La Unión Es quien manda el cordial saludo a todos los seguidores de la página Y si todavía no sigues la página Pues es momento de hacerlo Para que disfrutes de su contenido Más entretenimiento Todo el contenido de Multimedios SF La Unión ¡Suscríbete! 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 Y aunque no soy muy carita, debe ser por mi sabor Y mi chiquitita que me dicen tu guayabita Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita, debe ser por mi sabor Y mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayaba pero pipiripao Y me dicen la guayaba pero pipiripao Que me enseñen las mujeres pipiripao Y el hombre que las quiere pipiripao Y yo soy el pipiripao de Sonacero Ilusión Radio Ay, yo no tengo carro del año Mucho menos un calmarquín Muy apenas un Volkswagen Te lo compré para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un calmarquín Muy apenas un Volkswagen Te lo compré para ti Y me dicen la guayaba pero pipiripao Y me dicen la guayaba pero pipiripao Que me enseñen las mujeres pipiripao Soy el hombre que las quiere pipiripao Deань a la guayaba pero pipiripao Entonces lo com맙ales Porque en la guayaba Gravity Esto lo destacaron son losaringes Y fue血 de emotion Y me dicen la guayaba the monkey Y me��é sueño Y muy juste lo comé En tu guayaba lesen Y me va Como para ti Te lo En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba En un baile que yo estaba, oigan esto que pasó Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno, señores que apretas son La cosa estaba animada Amigos de Cumbias Clásicas, sale estilo de la Marima Orquesta Zona Cero En la programación de la noche de este viernes 9 de la noche ya con 34 minutos Es que ya nos queda poquito tiempo Para incluir más de los temas Y me había sugerido esto, el mix de los caminantes Acrego de los explosivos Pues con gusto vamos a incluir esta música, este mix En esta hora de la noche Así seguirlos acompañando Si están trabajando o están descansando Y me amanezco en el parrandón Yo todo vino, yo todo rojo Y me amanezco en el parrandón Saludamos a José Alberto Ticum Ticum Buenas noches, gracias por el saludo Y también por acá vamos a saludar a Miguel Hernández También a Jorge Son que se une a la programación Sea bienvenido Bonita noche Jorge Y también con saludos a Crita Jiménez Gracias también por estar con nosotros Si quieren también se van uniendo a esta programación Con saludos para Antonio Maldonado Muchísimas gracias también por visualizarnos en esta hora de la noche Ángel Vicente también, buenas noches Saludarlo La guitarra es como la mujer Si no la toca, no buena La guitarra toca la puerta Y a la mujer pues tocale ante La guitarra toca la puerta La mujer toca La guitarra toca Tocale la puerta La mujer toca Tocale la puerta A la guitarra le toca a la puerta, le vibrará el diapasón A la mujer le toca a la pierna, le vibrará el corazón A la guitarra le toca a la puerta, le vibrará el diapasón A la mujer le toca a la pierna, le vibrará el corazón La guitarra tocale, tocale las piernas, la mujer tocale, tocale las piernas, a la guitarra tocale, tocale las piernas Para quien me había sugerido ese mix de caminantes, el estilo de los explosivos de Grupo Aurales Complacido con su petición musical Y nos vamos ahora con esto La participación de la agrupación Tumbao Muchísimas gracias por seguir con nosotros en la noche especial de este viernes ¡Vamos! 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 Miguel Hernández Miguel Hernández Que también se deja acompañar de la programación Muchísimas gracias